Muy buenos días a todos, bueno, justamente providencialmente estamos celebrando en este día la llegada del padre Juan José que hace 59 años llegaba aquí a la parroquia por eso pasó muy poquito tiempo entre la muerte del padre Mashwell y la llegada de Juan José que lo habían designado para esta comunidad y bueno, y desde allí, yo siempre por ahí lo digo un San Carlino más, digamos, según cuenta la historia, lo que he leído en los libros había llegado muy joven, con 39 años, justamente aquí a la parroquia y bueno, después asumió justamente la conducción pastoral como cura párroco de esta comunidad por eso para tener en cuenta en este día especialmente, bueno, en el recordatorio, en la oración y en la fe y saber que bueno, que también lo podemos ir a visitar en el Hogar Virgen de los Milagros en eso también lo podemos ir a saludar un ratito, obviamente con todo el protocolo que implica la visita a los ancianos, desde los hogares de ancianos, pero bueno, una oportunidad para también para recordarlo en este día especialmente, bueno, y rezar por él ¿Cómo se encuentra el padre Juan José? El padre José dentro de su estado de edad y de su estado también, bueno, físico de enfermedad bueno, bien, a veces ubicado en el tiempo, él está en la pieza, está acostado, por ahí a veces lo levantan pero bueno, los que pudieron participar de la misa cuando fue el aniversario de su ordenación sacerdotal también estuvo allí presente, estuvo con los chicos cuando el sábado a la mañana hicimos lo de, antes de la Navidad lo del pesebre viviente, un poco los villancicos también estuvo allí presente y se emocionó lo llevaron con el sillón de ruedas, así que digamos, tiene sus días como toda persona, bueno, anciana pero que bueno, que también a veces por ahí, como toda persona anciana, cuesta a veces ubicarse en el tiempo pero bueno, despacito por ahí uno va ubicándose o va contándole y se va ubicando por eso también, a veces no hay que sorprenderse si por ahí a uno no lo conoce enseguida, digamos es propio de la gente anciana, pero que bueno, dentro de cómo está él, está bien Padre, hablábamos fuera del micrófono que también hay celebraciones importantes la semana próxima para toda la Iglesia Sí, la semana que viene, bueno, comenzamos el mes de febrero Bueno, estas fiestas tan populares, tradicionales en la Iglesia, como es la Virgen de la Candelaria que es la fiesta de la presentación del Señor en el templo, el 2 de febrero y la fiesta al día siguiente, la fiesta de San Blas, Obispo y Mártir, donde es la bendición de las gargantas estas dos festividades llevan justamente a bendecir estos dos sacramentales cuando uno bendice el agua, bendice, en el caso de la Virgen de la Candelaria, las velas, los sirios en el caso de las gargantas, San Blas, la bendición de las gargantas justamente son sacramentales, que uno lo puede recibir el día que es la fiesta o en otro momento vamos a tener la alegría de poder compartir la Santa Misa si el tiempo acompaña, allí donde está la imagen de la Virgen de la Candelaria ya que en nuestra ciudad tenemos la imagen tallada por Nauneris que se ha intronizado, que hemos justamente celebrado la misa en su inauguración a las 20 horas, así que invitar a ir con el silloncito allí frente a la imagen tendremos la misa llevar las velas que quieran ser bendecidas para después llevar a los hogares y saber que, bueno, la vela bendecida es la luz de Cristo se utiliza para rezar, para también tener la protección tener el auxilio y bueno, y después el día 3 de diciembre, San Blas también la misa a las 20 horas con la bendición de las gargantas que es al final de la misa no es necesario participar de la misa para la bendición de las gargantas yo puedo llegar a la misa y acercarme y bendecir las gargantas por eso, de lunes a viernes, la semana que viene la misa será a las 20 horas el día lunes es San Juan Bosco, 31 de enero un gran santo también muy conocido, muy popular que trabajó por los jóvenes, por la juventud y de allí la importancia de los salesianos en la educación y bueno, también coincide el primer viernes del mes el 4 de febrero, que a las 20 horas también tendremos la misa dedicada al Sagrado Corazón de Jesús donde bueno, también el apostolado de la oración participa en esa celebración fiestas importantes en la semana que viene pero todas las 20 horas, de lunes a viernes, 20 horas Padre, y en cuanto a las celebraciones religiosas de este fin de semana ¿cómo continúan los horarios? bien, este fin de semana tenemos a las 18 y 30 horas en San Carlos Norte a las 20 horas aquí en San Carlos Borromeo y el día domingo, 8 y media y 20 y 30 aquí en San Carlos Borromeo la misa de este fin de semana ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente de estos próximos días? bien, próximo domingo el Evangelio es justamente el Evangelio de Lucas continuamos con la lectura continuada de este evangelista en este año litúrgico, en el ciclo C no lo voy a proclamar el Evangelio, un poco extenso pero sí un poco dar el comentario Jesús, justamente después de haber predicado en la sinagoga como escuchamos el domingo pasado continúa justamente su misión y en esa continuación de la misión de Jesús también algunos justamente se preguntaban ¿no es este acaso el hijo de José? y bueno, frente a estas idas y venidas en la murmuración a veces de la gente de donde se encontraba el mismo Jesús o entre ellos justamente Jesús siempre va a corregir es decir, frente a una cosa va a corregir por eso a veces también a nosotros nos puede ir pasando esto en el interior del corazón o en las actitudes con los demás podríamos preguntarnos cuáles son esas desconfianzas a veces que nos llevan a cerrar nuestro corazón justamente y a cerrarle el corazón a Jesús a veces cuáles son esas desconfianzas en mi vida personal que me llevan a cerrar mi corazón a Jesús y también cuáles son a veces las tentaciones que nos llevan a olvidar a Jesús a ignorarlo a veces somos cristianos pero a veces por ahí nos olvidamos de Jesús o lo ignoramos y hay que pedírselo con mucha confianza al Señor lo comparto con una pequeña oración Señor Jesús, ayúdanos a confiar en tus palabras a entregarnos, a entregar nuestro corazón sin pedirte manifestaciones de poder toca nuestro interior para que te escuchemos de verdad y nos dejemos transformar por tu mensaje que es vida eterna bueno, que el Señor los bendiga a todos ustedes será hasta el fin de semana hasta la semana que viene hasta el próximo jueves